Este es tu historia de una cucaracha Una cucaracha que solía enfermarse muy seguido Su nombre era Antonello, Antonello Merletti Yo decidí llamarle al doctor, quería saber que es lo que le pasaba Quería saber si estaba bien, si necesitaba algún medicamento Pero los resultados fueron negativos Mi cucaracha está enferma, necesita amor Venga por favor doctor, le duele el corazón Mi cucaracha está muy mal, cucaracha se me va Cúbrela de este dolor, se los ruego por favor A mi cucaracha le diagnosticaron cáncer, cáncer de cucaracha Pobre Antonello, tenía tanto por vivir Pero esto no se iba a quedar así Yo estaba dispuesto a hacer lo que sea para salvarla Pero a veces hay que aceptar A veces hay que dejar que tu cucaracha sea feliz Mi cucaracha está enferma, necesita amor Venga por favor doctor, le duele el corazón Tu cucaracha está muy mal, cucaracha se me va Cúbrela de este dolor, se los ruego por favor Han pasado dos años desde la muerte de la cucaracha Pero me ha dejado una gran enseñanza No importa que tan diminuto seas, siempre que seas cucaracha Mi cucaracha está enferma, necesita amor Venga por favor doctor, venga por favor doctor Mi cucaracha está enferma, necesita amor Venga por favor doctor, le duele el corazón Tu cucaracha está muy mal, cucaracha se me va Cúbrela de este dolor, se los ruego por favor Mi cucaracha está enferma, necesita amor Venga por favor doctor, le duele el corazón Tu cucaracha está muy mal, cucaracha se me va Cúbrela de este dolor, se los ruego por favor Mi cucaracha está enferma, necesita amor Venga por favor doctor, le duele el corazón Tu cucaracha está enferma, cucaracha se me va Cúbrela de este dolor, se los ruego por favor